Aún a pesar de la inactividad cultural y asociativa que se sigue dando en el municipio a consecuencia de la actual situación sanitaria, el Ayuntamiento continúa suscribiendo los pertinentes convenios de colaboración con los diferentes colectivos de la localidad. Así, hace unos días el consistorio renovaba sus compromisos con las asociaciones culturales Peña Los Bartoleros y Peña El Burleta, la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Junta General de Cofradías. Colectivos que participan en algunas de las celebraciones más importantes en el municipio como son el Carnaval y la Semana Santa, contribuyendo con su trabajo en hacerlas más conocidas y demostrando la elevada calidad artística y musical de nuestros vecinos. Concretamente en el convenio suscrito con la Junta General de Cofradías, se hace constar también la subvención de 6.000 euros que el Ayuntamiento iba a destinar a la promoción cultural de la Semana Santa Criptanense y que ahora se hará llegar a la bolsa de caridad gestionada por esta institución, con la que se está haciendo frente al pago de las principales necesidades de algunas personas. Y por eso nos parecía fundamental en todas las circunstancias, pero también en estas tan complicadas, mantener esos convenios. A pesar de que sus actividades se han visto evidentemente acotadas, seguir manteniendo su compromiso con ellos, con las peñas de carnaval, con las asociaciones culturales relacionadas con la música en Semana Santa, las bandas de cornetas también, y con la Junta General de Cofradías, que siempre hacen un esfuerzo, y este año además doble con la bolsa de caridad. De hecho, una de las medidas que planteamos fue la de contribuir con el dinero que había reservado en el presupuesto para la promoción cultural de las bandas de música en la Semana Santa. Esos 6.000 euros van a ir destinados a la bolsa de caridad, porque hace una gran función en coordinación con servicios sociales para ayudar a familias que a veces no le llegan las ayudas públicas y que de esa manera se les puede ayudar. Nuestro compromiso firme, y tiene que serlo ahora, en estas circunstancias más difíciles, mucho más fuertes que antes incluso. Un compromiso con los vecinos y una inversión de futuro, tal y como indicaba el primer edil, quien avanzaba que en los próximos días continuarán suscribiéndose nuevos convenios a fin de apoyar la extraordinaria labor de unas asociaciones que deseaba puedan regresar muy pronto a llenar la agenda de actos de nuestro municipio.